Gracias. Con su venia, diputada presidente, compañeras y compañeros diputados. El consumo de la nicotiana tabacum, también conocida como hierba santa o tabaco, a nivel mundial se le relaciona con más de 8 millones de decesos al año, entre los que se cuentan al menos 1.3 millones de fumadores pasivos fallecidos. En nuestro país, el impacto en vidas humanas representa 141 muertes diarias, un gasto en salud de casi 80 mil millones de pesos anuales por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, de los cuales más de 11 mil millones de pesos son para atender algún tipo de discapacidad propiciada por fumar. Cabe resaltar que dicho costo en salud es considerablemente mayor a los beneficios económicos que deja la industria tabacalera en nuestro país por alrededor de 67 mil millones de pesos. En este contexto, poco más de uno de cada cuatro hombres mayores de 20 años y una de cada 10 mujeres en México es fumador o fumadora. Y si no suspenden esta práctica, tendencialmente engrosarán el costo en salubridad y las estadísticas de decesos. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos legislativos que se han hecho hasta este momento, no se ha podido evitar la alta incidencia en el consumo, ni se ha dejado de exponer a la niñez a la mercadotecnia del tabaco. Grupo social que aporta el 6% de las niñas y niños que lo integran a la estadística de fumadoras y fumadores. Asimismo, la ambigüedad en el texto vigente ha propiciado que se sigan encontrando resquicios en la ley para desviar su aplicación. Consecuentemente, lo que busca el dictamen es mejorar los controles para impedir o disminuir que el hábito de fumar siga impactando en los espacios públicos, el ambiente y las personas. Ello, aclarando y ampliando conceptos especialmente en los artículos 5, 23, 26 y 27 de la Ley General para el Control del Tabaco, a través de medidas como incluir en las restricciones el uso de cigarros electrónicos a los que la Organización Mundial de la Salud ya ha sugerido considerar tan perniciosos como el tabaco mismo. Ampliando los conceptos de espacios laborales donde no se puede fumar en áreas anexas o conexas de los centros de trabajo. Aclarando los espacios de concurrencia colectiva en los que no se podrá fumar, sin importar si son abiertos, ventilados o cerrados. Y endureciendo las limitaciones de la publicidad del tabaco y derivados para evitar que nuestras niñas y niños se sigan exponiendo. Diputadas y diputados, quizá este dictamen esté destinado a sumarse a los consensos más nobles, responsables y provechosos que haya producido la presente legislatura que está próxima a terminar. Consecuentemente, reitero mi voto a favor del dictamen y les invito a que se sumen a esta intención, sin colores y con un solo interés, el interés de México. ¿Es cuánto, Presidente?